El fiscal general del estado de Michoacán, Adrián López Ulis, habló de este delito que se sigue cometiendo lamentablemente y hay personas que siguen siendo sorprendidas, la extorsión telefónica, un fenómeno delictivo a nivel nacional. Se siguen identificando la mayoría de las llamadas que se realizan, que tienen su origen en penales, en centros penitenciarios. Ahora, dice Adrián López Ulis que las autoridades de otras entidades no colaboran para identificar a los responsables ni para inhibir la salida de señal telefónica de los celulares de los penales y por eso se sigue cometiendo este delito. El fenómeno de la extorsión, sobre todo por la vía telefónica, es un fenómeno nacional. Muchos de los casos que nosotros conocemos, logramos identificar el punto de origen de las llamadas telefónicas y corresponden a centros penitenciarios. Se ha intentado en más de una ocasión contar con la colaboración de las entidades de los lugares donde están ubicados estos centros y hay muchos obstáculos respecto de estas colaboraciones que nos impiden llegar al punto de origen y a identificar al probable responsable de estas llamadas. Es un tema que requiere desde mi punto de vista un acuerpamiento nacional. Nosotros trabajamos sobre alertas a la población, sobre aspectos que la ley nos autoriza, incluso con control judicial para identificar y poder localizar el origen de esas llamadas, pero hay que individualizar a una persona determinada en la dinámica delictiva para poder estar en condiciones de hacer una imputación.